No solo fue la crítica de la vocera Cecilia Pérez al Partido Socialista, el presidente respaldó a su ministra y pidió que el PS responda por los posibles vínculos con el narcotráfico. La oposición entonces bloqueó al gobierno en el Congreso. Las cosas están complejas y Silvia Córdoba nos cuenta. Nadie del ministerio. No vamos a dejar entrar ningún subsecretario, ningún asesor del gobierno. Los expositores, asesores de los senadores. Este no es un tema personal. Así, una a una se cerraban las puertas de las comisiones a los subsecretarios y asesores de gobierno en el Congreso. Todo tras las declaraciones de la vocera Cecilia Pérez, que este lunes, sin ser consultada, lanzó sus dardos al Partido Socialista. No tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber. ¿Qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico? Esta es una campaña de represalia frente a la posibilidad de la presentación de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Declaraciones que encendieron los ánimos en la oposición. Los parlamentarios bloquearon las conversaciones con el Ejecutivo hasta que la Secretaría de Estado pida disculpas. El presidente Sebastián Piñera arremetió. Lo que corresponde, más que amenazas, es que exista una respuesta muy clara. Yo recuerdo las acusaciones que hizo el diputado Marcelo Díaz, que es bueno que, frente a preguntas simples como la que hizo la ministra Pérez, existan respuestas claras. No tengo por qué pedir disculpas. ¿Cuáles son las denuncias? Son públicas. Con bastante más fuerza que yo, los propios parlamentarios del Partido Socialista, como el diputado Marcelo Díaz. El panorama no cambió para los subsecretarios, quienes simplemente tuvieron que esperar afuera. Eso es democracia. Yo creo que los chilenos claramente no tienen a sus representantes para que bloqueen unos a otros. Y el Congreso no nos deja. Ojalá cambien esta actitud caprichosa. A la arremetida se sumó Chile Vamos en pleno. Parlamentarios pidieron al Ministerio Público y al CERVEL agilizar las indagaciones por posibles vínculos del PS con el narcotráfico. También citaron a una sesión especial y anunciaron una comisión investigadora. El presidente de la República puede garantizar que ningún funcionario de su gobierno está vinculado al narcotráfico. El presidente de la República puede garantizar que ningún militante de la UDI, ningún militante de Renovación Nacional o de Eópolis está vinculado al narcotráfico o es consumidor de drogas. El presidente está en condiciones de garantizar eso. Tal fue el golpe en la centroizquierda que en una imagen inédita en los últimos meses todos salieron a respaldar al PS. El presidente Peñera ha avalado estas descalificaciones. Está renunciando a ser presidente de todos los chilenos. Y los senadores socialistas hemos resuelto no dar dicha unanimidad hasta que el gobierno no cambie la actitud. Las puertas para el Ejecutivo cerradas en el Congreso y la unidad del bloque opositor. Que este miércoles presentará los votos para avanzar en la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Gracias. Gracias. Gracias.